La prensa, por estar presente el día de hoy, hemos convocado, pues, hay algunos medios y algunas asociaciones que estarían expresando que dentro del Hospital Santa Rosa habría la compra de unos ventiladores sobrevalorados. Estamos el día de hoy con el director del Hospital, con el gerente de Desarrollo Social y con toda la parte técnica de la unidad ejecutora que tiene a cargo la adquisición de estos productos, de este equipamiento, porque quieren dejar claro que no existe sobrevaloración. Quieren dejar claro que se está comprando de manera correcta, clara y transparente. Y que hay personas y medios que, lejos de sumar a esta causa, vienen desinformando a la población, vienen dividiendo. Bueno, el día de hoy está acá todo el equipo administrativo del Hospital Santa Rosa, para aclarar un tema. Debiendo estar en este momento en el hospital salvando vidas. Pero no es así, señores. Tienen que estar acá aclarando este tipo de situaciones. Y lo hacemos con el único objeto de que la población conozca y sepa que se está actuando de manera correcta y transparente. Bien, estoy el día de hoy acá presente, en compañía del gerente de Desarrollo Social, porque el gobernador regional el día de ayer dispuso que iniciemos una investigación al respecto. Desde ayer y hoy día, los señores funcionarios aquí presentes han estado informando la parte técnica y la parte legal de su proceso de adquisición. Es por ello que los dos, pese a no pertenecer a la Unión Ejecutora del Hospital Santa Rosa, sino a la sede del gobierno regional, hoy estamos sentados acá. Porque se nos ha dispuesto a investigar. El gobernador ha dispuesto una investigación exhaustiva, porque quiere las cosas claras, las cosas transparentes y correctas. Le voy a dar el uso de la palabra al director del hospital, para el que pueda exponer respecto al proceso que realizó para la adquisición de estos ventiladores. Doctor Chiquet, tiene el uso de la palabra. Muy buenos días a todos los presentes, a la prensa. Bueno, en realidad, como director del hospital Santa Rosa, quiero decirles primero que nuestros hospitales, nuestros trabajadores, día a día están arriesgando la vida por atender a nuestros pacientes, a los pacientes de nuestra región. Lamentablemente, hay medios de prensa, hay redes sociales, que están difundiendo informaciones que no concuerdan con la realidad. Para mí, es lamentable, porque debería yo ocupar mi tiempo, concentrarme en los problemas que ocurren a diario y que hay que resolverlos, y publican tratando de desinformar a la población. Por eso es que yo, hoy día, he creído conveniente y todo el equipo aclarar esto. Y para esto, se ha preparado un cuadro muy simple, en la cual ustedes y toda la ciudadanía van a entender por qué se decidió por uno y otro ventilador de otra marca. Podemos ver nuestro cuadro, que tenemos acá unas diferencias muy marcadas, en cuanto a IDEMEC y Equiluz, que es precisamente la empresa que ha desencadenado toda esta bola periodística. Tenemos que un ventilador IDEMEC, el precio es 200.000 soles, a diferencia de Equiluz, que lo valorizaba en 89.900. La procedencia, la marca de IDEMEC es alemana y Equiluz es de procedencia chino. El plazo de entrega, que para mí es vital y primordial en una emergencia, porque me va a permitir salvar vidas, Equiluz era un plazo de entrega de 60 días, a diferencia de IDEMEC, con un plazo de entrega de menor de 30 días. Y Equiluz no incluye ni costo, tiene un costo adicional para el mantenimiento. Según las experiencias, esto sería un gasto aproximado de 15.000 soles, porque esta empresa no incluía este costo adicional en su proforma. A diferencia de IDEMEC, donde sí me incluye el soporte técnico, el mantenimiento preventivo, correctivo, y la capacitación a mi personal, quien sería encargado de usar estos ventiladores. El tiempo de vida útil de Equiluz es un tiempo máximo de dos años. En dos años, estos ventiladores no servirían, no servirían si no tendrían que ser cambiados. A diferencia de la empresa IDEMEC, el tiempo de vida útil es de ocho años. Y tiene repuestos asegurados, porque nos invitan una carta de compromiso garantizado, garantizando la disponibilidad de los accesorios y respuestas. La empresa Equiluz no me garantiza esa disponibilidad. Es una marca desconocida en el mercado peruano, es una marca china, con la cual, si quisiéramos importar algún repuesto, pues me demoraría más de 60 días traerlo y arreglar esos ventiladores. Sí, en los dos años me dejan de funcionar, porque su tiempo de vida útil son dos años, a diferencia de YENEC, que es de ocho años. Si hacemos unas cifras y comparamos, agregamos el costo de mantenimiento y lo multiplicamos por cuatro, el costo final, si yo, si el equipo técnico, si el Hospital Santa Rosa decidiera comprar estos ventiladores, era de 476 mil soles, lo cual supera en el doble. Con esto le quiero decir que no existe ninguna sobrevaloración rondo. lo niego rotundamente, niego rotundamente que nosotros estemos sobrevalorando las cosas, más bien estamos ahorrándole al Estado, estamos ahorrando al gobierno regional y a nuestro hospital. La diferencia es obvia, si tuvieran alguna pregunta, por favor, estoy dispuesto a responderse. ¿En cuanto a los procesos? ¿Por qué no se vio esto desde un comienzo? Esto se ha realizado desde un comienzo, se ha realizado, se ha hecho desde un comienzo. Lamentablemente, lo que publica la prensa es a raíz de la otra empresa, por la cual no se decidió la compra de esos ventiladores. ¿Ya no vi los procesos? ¿Ya? ¿La empresa no va a dar ese proceso? ¿Eso es que era grande? Sí. No había ninguna anulación de ningún proceso. Así es. ¿Alguien quiere agregar ahí en la sección? Sí. Toma mi profesor, el jefe de logística del Hospital Santa Rosa. Bueno, dígame. El Hospital Santa Rosa recibió el dinero el día primero de abril y desde ese día comenzamos justamente a hacer las búsquedas y a hacer asignados. La empresa de Med que proponía una marca loco este que cualquier médico puede confirmar que es una marca de calidad muy superior a la marca a el Med de Equilux. Se le adjudicó el día primero de abril. Se le notificó la orden. Mientras que a la empresa de Equilux recién se le ha notificado el día catorce porque han pasado varios días en la búsqueda de empresas que tengan ventiladores mecánicos. Recuerden que a esa fecha el catorce de abril el primero de abril ya la cuarentena estaba declarada. Ya había escasez de equipos en el mercado. Por lo tanto las empresas que tenían ofrecían uno, dos, cinco equipos. Nosotros necesitábamos treinta y un equipos que se habían programado desde el inicio. Equipos que desde la IOAR que se planificó desde el año pasado estaban valorizados en doscientos veintiséis mil soles cada equipo. Comparen si la IOAR en tiempos normales el equipo estaba calculado en doscientos veintiséis mil contra ochenta y nueve mil novecientos. Eso les indica la diferencia de calidad que hay y que la empresa si bien ellos se le mandó a cotizar veinte equipos es porque a las finales el día catorce que fue el último día que nosotros cotizamos faltaban veinte equipos por eso es que se le invitó por veinte equipos pero ese mismo día se acudicaron otros equipos también. O sea no porque tenga el menor precio teníamos la obligación de contratarlo a ellos. Esta información es la que está siendo mal utilizada tanto por el proveedor como por los medios sociales que están atrás de toda esta campaña. Ni siquiera se han acercado a hacer una consulta pero ellos ya están sancionando. Eso les indica que detrás de todo es una campaña con algún direccionamiento de algunos grupos. Gracias. Si hubiera alguna otra pregunta. ¿O puede el desarrollo social aparte que también es abogado en términos legales? Sí, el cuestionamiento es ese es que se dice una anulación en proceso eso quería que la clara que responda. Ya lo aclaró el director del hospital en Santa Rosa que no ha habido tal anulación de proceso ya lo aclaró el jefe de logística también que ha dicho que fue notificado el día primero y que han estado buscando porque estaba muy escaso el mercado y el último día fue el 14 de abril. Al respecto yo quiero señalar en efecto como ha dicho nuestro alcalde general el día de ayer el gobernador me dio la disposición de realizar una investigación exhaustiva como él me ha señalado. Quiero señalar que en efecto si bien es cierto como creo que nuestros técnicos lo han demostrado no solamente se trata de que hay una digamos una evidente mejora de IEMET a X2 porque si ustedes han sumado los 89.900 que valen un solo equipo más los 15.000 soles ya mensuales que implicaría su mantenimiento estamos hablando de casi 120.000 soles si esos 120.000 soles los multiplicamos por 4 ¿no es cierto? estamos hablando de casi 500.000 soles el valor que tendría cada cada ventilador en forma real porque no tiene carta de compromiso garantizada no tiene soporte técnico no tiene mantenimiento que siempre es que de menos o sea que nosotros en la investigación porque me ha pedido el gobernador que sea lo más pronto posible yo ya le dispuse a mi sugerente de supervisión iniciar las acciones y creo que en poco tiempo vamos a tener resultados porque el gerente general me ha pedido lo mismo y vamos a determinar si la información que nos están brindando nuestros técnicos es real yo creo y considero de que debemos ser prudentes siempre la prensa y lo acaba de decir nuestro jefe de logística de Santa Rosa coteja es decir si hay una denuncia vas al origen de la misma y le preguntas si eso es cierto y eso parece que no ha hecho ahora la prensa y creo no toda pero la que ha realizado esta denuncia ¿por qué doctora Ferenc no transparentar estos procesos por qué no darlos a conocer a la población antes de que ocurren todo este tipo de dudas que generan unos supuestos altos del corte nosotros y hablo como pliego del gobierno regional siempre estamos abiertos estamos predispuestos a entregar la información que sea necesaria para poder aclarar los hechos estamos en una emergencia en una emergencia para salvar vidas en una emergencia contra el coronavirus entonces este tiempo que nos damos en este momento es para aclarar como mencioné en un primer momento no toda la prensa hay que ser claros en decir que solamente es un sector de medios de comunicación que malinforma y tratan de desunir a los jurados es por ello que estamos acá para aclarar en este momento esta situación como bien lo han podido apreciar el tema ha quedado claro para nosotros igual sigue un proceso de investigación estamos abiertos a que venga Contraloría a que venga el Ministerio Público es más solicitamos públicamente que Contraloría se acerque en control concurrente y haga seguimiento exhaustivo a todo el proceso que ha iniciado el Hospital Santa Rosa hacemos un llamado para que venga ya en el control concurrente y ustedes podrán determinar y podrán ver por lo que acaba de explicar el director del Hospital Santa Rosa que no ha habido ninguna sobrevaloración que muy por el contrario se está trabajando pensando en la salud de los ciudadanos hay unos que involucran a médicos en este tema de la pandemia incluso se habla de algunos proyectos de trabajo que involucra el gobierno ustedes el señor señaló que todo eso era conocido por el gobierno regional con todas esas combinaciones ¿Ustedes eso es cierto? Habiendo aclarado ya el tema de las compras de los investigadores y habiendo transparentado e informado a la población sobre este hecho ahora se nos está haciendo una consulta sobre algunos chat y mensajes que han salido a la opinión pública en los últimos días al respecto voy a dar uso de la palabra del gerente de desarrollo social que es quien está involucrado en el tema porque de ahí depende de la gerencia de desarrollo social depende del sector de la dirección de salud a quien le voy a dar uso de la palabra gracias Martín en efecto quiero primero hacer una distinción de un técnico jurídico y es de que quiero diferenciar el término colegio médico es decir nosotros seguimos trabajando con el colegio médico tenemos no solamente un buen nivel de coordinación con su decano actualmente se ha incorporado el colegio médico al comando COVID y nosotros queremos que eso se mantenga quiero eso hacer esa distinción porque el gobierno regional tiene el mejor de los conceptos del equipo del colegio médico en todo caso nuestra preocupación y nuestra extrañeza ha sido con la conducta de los mencionados médicos que han salido en el chat en efecto yo envié una carta que fue publicada en nuestras páginas sociales en nuestras redes sociales señalando de que estaba profundamente preocupado por aparentes actos de conspiración entre el médico Requena y el señor el médico Mesones y le he pedido directamente al colegio médico que inicie su proceso de investigación al respecto pero que también por la salud del buen manejo institucional que tenemos ahora con el colegio que estamos trabajando se le separe temporalmente o al menos hasta que terminen las investigaciones al médico Requena de cualquier reunión de cualquier actividad de cualquier trato que tenga con el gobierno regional y con dirección y con cualquier ente porque prácticamente si no te pones la camiseta de Piura en estos momentos en que se trata de las vidas humanas entonces ¿para qué te hiciste en medio? miren muchos de nosotros tenemos ideas o pensamientos diferentes y sin embargo todos hemos dejado cualquier camiseta y nos hemos puesto la camiseta por Piura y eso es lo que estamos haciendo ahora y a nosotros como gobierno regional nos ha causado preocupación sorpresa pero que también pedimos a nuestro colegio médico que actúe con la seriedad del caso ¿Han conversado con el decano? Yo he conversado con el decano y le he manifestado mi seguridad de seguir trabajando con el colegio él incluso me ha invitado a una reunión y el día de hoy más tarde creo que voy a tener una reunión virtual o una llamada por teléfono con él que ya en su momento le informaré al gerente general y a nuestro gobernador de el trabajo al que él me viene a invitar parece que la próxima semana tienen una reunión de equipos y él me está haciendo una invitación en todo caso quiero manifestar una vez más la voluntad de nuestro gobierno de seguir trabajando con el prestigioso colegio médico de la juventud y de acuerdo y para concluir señores manifestando que el gobernador ha dado una disposición y esta disposición ya de pleno conocimiento de todas las autoridades unidades ejecutoras que pueden adquirir productos o contratar servicios de todo empleo productos de emergencia y es que las cosas se van a hacer de manera clara es correcta es transparente y al primer inicio primer inicio de algo irregular o incorrecto no nos va a temblar la mano para hacer un constado de ese funcionario e iniciar las acciones penales administrativas a que hubiese durado las cosas son claras en emergencia vamos a cuidar todos el dinero de todos los durados en emergencia vamos a cuidar bien el presupuesto y eso lo venimos haciendo todos los días y al primer acto de corrupción o al primer acto de irregularidad de cualquiera uno de los trabajadores o funcionarios de esta gestión va a ser separado inmediatamente director una consulta este proceso ya se inició cuando se espera la llegada de los ventiladores y como va a ayudar a paliar la situación en Piura el hospital Santa Rosa si bien usted lo ha negado y el director regional de salud también es un posible colapso de este establecimiento pero hay varias denuncias de ciudadanos que aseguran que se ha colapsado como va a ayudar y si son suficientes esta cantidad de ventiladores que van a comprar bueno para darles a conocer que la unidad de cuidados intensivos hasta el día de la mañana con una capacidad de 17 camas actualmente tenemos 12 pacientes en unidad de cuidados intensivos con la llegada de los ventiladores que va a ser en esta semana que se le va a invitar a la prensa cuando lleguen va a ayudar a implementar las camas de UCI que hacían falta con lo cual vamos a tener más opción de aquel paciente que requiera ventilación mecánica podría necesitar un ventilador pero ya nos damos cuenta de que estos pacientes que aumentan día a día porque nos encargamos de todas las referencias de la región son pacientes que han estado en cuarentena aparentemente por eso aprovechando los medios yo invito a la población a guardar todas las medidas de higiene a quedarse en casa porque estos pacientes que están llegando al hospital por el periodo de incubación se han contagiado aproximadamente hace 15 días actualmente en el hospital Santa Rosa hay 140 hospitalizados y tenemos disponibilidad todavía de 70 camas el hospital no ha colapsado como ya se ha dado a conocer pero si es difícil cuando te llegan pacientes de todo lugar de repente a la misma vez yo soy testigo de que llegan 3, 4 ambulancias a la misma vez entonces nuestra área de triaje pues definitivamente que progresivamente va recibiendo a cada uno de los pacientes pero estamos también ya incrementando otra área el área administrativa que quedaba al frente en Carpa al frente del hospital hoy día se termina el retiro de todos los enseres que hay ahí y también se van a habilitar ahí 30 camas más en esa área para poder incrementar la contingencia se ha conversado con Digenin para las dos empresas que nos prevén oxígeno también la autorización de aumentar su producción estamos viendo ya que aumenta los pacientes vamos a necesitar mayor oxígeno mayor cantidad de camas estamos previendo todo esto ayer ayer estuvo una comisión de Lima integrado por el ministro y por la ex ministra de salud la doctora Zulema el cual ha entrado ha visto las instalaciones nos ha dado sus sugerencias y también su ayuda ella constantemente está asignada para la región y va a estar constantemente viniendo y monitorizando todas las acciones que puedan llevarse acá en nuestra región doctor Gilero frente al hospital se han visto cantidades familiares incluso hasta duermen ahí ¿cómo prevén eso? bueno eso eso siempre 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 ocurre ¿no? en época normal o en época de emergencia más aún nosotros desinfectamos a diario todas las áreas alrededor del hospital inclusive estamos dándole alimento a esos familiares diariamente por personas de buen corazón y por el hospital mismo sacamos aproximadamente 100 razones diarias de almuerzo para estos familiares también estamos mejorando la comunicación sobre el estado de los pacientes si bien es cierto los médicos salen a dar su informe a una determinada hora que es de 1 a 3 de la tarde estamos ya implementando y a luces lo ponemos en funcionamiento es la comunicación de los pacientes con algún familiar autorizado vía telefónica y aquellos pacientes que estén en mejoras condiciones puedan hablar puedan conversar inclusive estamos pensando en implementar una videollamada para utilizar la tecnología para que ellos vean a sus familiares y se sientan más tranquilos porque si es cierto no solamente acá en todo el Perú los familiares se han quejado de repente de la poca información o escasa que podría darse de sus pacientes que no es así porque los médicos ingresan 8 de la mañana se ponen su traje especial de bioseguridad y no pueden estar saliendo continuamente a informar sobre los pacientes ellos aprovechan su hora de almuerzo que es de 1 de la tarde y a esa hora se informan los pacientes pero lamentablemente algunos familiares no están en ese momento por eso es que estamos tratando de buscar otra alternativa también se conversó con su salud porque este problema no solamente es en Piura sino ha sido detectado en los diferentes departamentos del Perú y estamos incrementando ya con el área informática esta comunicación que se va a realizar de pacientes a familiares lógico que aquellos pacientes que están en condiciones de entablar una comunicación con su familia un gran tema de la comunicación para las declaraciones de la conferencia de prensa a cargo del gerente general Jesús Torres Arabia al director del hospital San Luis Rosa y gerencia de desarrollo social junto a otros funcionarios gracias Gracias.